Hola, buenos días, muchas gracias por acompañarnos a este Facebook Live para que las MIPIMES conozcan la serie de capacitaciones que la Secretaría de Economía ha diseñado con la CONCANACO para que aprovechen este buen fin. Para comenzar veremos un video mensaje que la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, nos ha enviado. Gracias. 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 Una de las acciones que derivan de estos esfuerzos es la implementación de una serie de capacitaciones para que este 2022 las MIPIMES hagan del buen fin un aliado e incrementen sus ventas. Conjuntar acciones con la CONCANACO en el marco del buen fin nos reitera la importancia de la unión de esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Las MIPIMES, como sabemos, tienen una gran participación en la generación de riqueza que cada día cobra más fuerza. De acuerdo con el INEGI, representan más del 99% de los establecimientos del país que son micro, pequeños o... Tenemos más lazos, tenemos más proyectos en común y creo que así como aquí nos sentimos en casa, ojalá que ustedes también sientan su casa y sientan un gran aliado de la CONCANACO Servitur. Con CONCANACO Servitur México trabaja en conjunto con la Secretaría de Economía para impulsar el desarrollo de las PYMES en todo el país. Los apoyos van desde garantizar capacitación, buscar financiamiento, vinculación con otros mercados y tener acceso a la digitalización. La asesoría y capacitación que reciben las PYMES en las áreas antes mencionadas, permiten reafirmar su estabilidad e impulsar a seguir generando los empleos que necesita nuestro país. Según el INEGI, en México alrededor del 94.9% de los establecimientos son de tamaño micro, el 4.9% son pequeños, los medianos solo 0.2%, son grandes. Esto representa la magnitud de la importancia que debe tener para una política económica y social del país. La CONCANACO Servitur México considera que algunos retos que enfrentan las PYMES en la actualidad son la falta de liquidez, mala administración del negocio, falta de capital de trabajo y problemas para conseguir financiamiento. Además, se percibe exceso de regulaciones, regulaciones repetitivas en materia federal, estatal y municipal, además de una carencia de seguridad. Una investigación de mercado realizada por la Confederación en mayo pasado, revela que casi el 90% de los empresarios reconoce que ha tardado meses en lograr abrir su negocio debido a los trámites solicitados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en total más de 2.248.315 PYMES en comercio y 1.8 millones en servicios no financieros y en el resto de las actividades económicas se desempeñan hasta 98.795 PYMES. Según la Secretaría de Economía, las PYMES son las responsables de generar 7 de cada 10 empleos en nuestro país. Entre el 50 y 75% de las PYMES mueren en sus primeros tres años de operación, según datos del Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial. Es por eso que es de tanta relevancia todos los temas de capacitación que podamos tener. Nosotros tenemos un sueño en la Concanaco Servitur y es el que cualquier empresario, cualquier persona que quiera iniciar una empresa, puede acudir a cualquiera de las 257 cámaras confederadas, a la Cámara de Comercio para recibir capacitación, para recibir asesoría, para saber que no solamente tener un producto es suficiente, sino que implica temas de financiamiento, temas de localización, temas de mercado digital, muchísimos otros temas que se deben de considerar para el éxito de cualquier empresa. Este gran sueño, ojalá que sea realidad muy pronto, para que cualquier persona que diga, yo voy a empezar un negocio, la respuesta de cualquier mexicano sea, acude a una de nuestras cámaras de comercio. Muchísimas gracias Bárbara, Jorge, gracias por esta hospitalidad y estamos, y reitero a las órdenes de ustedes de la Concanaco Servitur. Gracias, para finalizar escucharemos a la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, Ana Bárbara Mungare. Muchas gracias, buenos días a todas y todas las personas que nos están viendo el día de hoy, desde Facebook Live, agradezco por supuesto la presencia de Héctor, de Jorge y de nuestra secretaria, en el video que nos envía. Estamos muy contentas y contentos hoy, porque, no nada más porque estamos firmando el convenio de colaboración con Concanaco Servitur, que seguramente nos va a abrir muchas oportunidades para poder seguir trabajando a favor de las MIPIMES mexicanas, ya que ellos están muy cerca de las empresas, que nosotros queremos llegar también a todas las empresas. Pero también estamos muy contentas y contentos, porque el día de hoy estamos concretizando nuestra primera acción, que es que vamos a capacitar de forma gratuita y virtual a todas las MIPIMES que quieran participar en el Buen Fin. Estamos preparando desde dos meses antes, para que cuando sea la fecha, que bien nos dijo Jorge Arriola acá, que va a ser el lanzamiento del Buen Fin, estén listas para sacar las mayores oportunidades, el mayor provecho del Buen Fin. Nosotros somos la Unidad de Desarrollo Productivo, trabajamos en el desarrollo de capacidades empresariales, en la facilitación del acceso a financiamiento. Aquí justo tenemos un grupo de artesanas y artesanos que nos están visitando el día de hoy, que se están capacitando, mucho gusto en saludarlas a todas, porque justo están en este proceso de poder digitalizarse y vender en línea sus productos. Así que este programa de capacitación empieza este jueves, las invitamos, los invitamos, es gratuito, vamos a tener diferentes sesiones con muchos de nuestros aliados, con los que ya colaboramos. Nada más les voy a comentar que estos talleres que nosotros damos de manera virtual cada jueves, empezaron en 2021 y a la fecha llevamos 47 de estos talleres. Hemos impactado una asistencia en vivo de más de 9 mil personas y ya tienen más de 260 mil reproducciones, es decir, están las MIPIMES aprovechando esta oportunidad, pero creemos que es necesario y queremos que crezca ese número de empresas. Todos nuestros materiales están en MIPIMES MX, se pueden replicar todo el tiempo, pero este en particular, este programa de capacitación, Capacítate para el Buen Fin, es los jueves a las 11 de la mañana por Facebook Live, pueden entrar a nuestras redes sociales y ahí van a ver el link. Y lo que queremos aquí o los conocimientos que queremos transmitir, pues tiene que ver con promover buenas prácticas, nuevos canales de venta y esto lo hacemos por supuesto con Canaco Servitur, pero también lo hacemos con la participación de expertos como la Asociación Mexicana de Ventas en Línea, AMBO, Profeco y el Consejo Internacional de Responsabilidad Social para la Sustentabilidad. Estos talleres empiezan este jueves 2 de septiembre y durarán hasta el 27 de octubre, así que las invitamos a todas las personas, a todas las empresas y emprendedores que quieran participar de esto, que estén pendientes de nuestras redes sociales. No me queda más que agradecerle a Concanaco Servitur, estamos firmando este convenio y vienen muchas más sorpresas para nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias. Gracias, les agradecemos por su presencia.